Hola, ¿cómo están? Deseo se encuentren excelentes. Sean todos bienvenidos a nuestros 10 minutos de calma. El día de hoy voy a comenzar con unas palabras de Aristóteles que dice así. Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, es un hábitat. El día de hoy estoy acompañada de este cuadro que se llama Despertar. Cada día la naturaleza despierta, amanece con esa energía de florecer, de seguir floreciendo y mostrando su grandeza. De esa misma forma, nosotros tenemos todos los días la misma opción, de seguir floreciendo y mostrando nuestra grandeza. Muchas veces los hábitos, los malos hábitos que tenemos, nos impiden lograr las cosas que deseamos. Es por ello que el día de hoy vamos a realizar una meditación con la intención de sembrar en nosotros hábitos positivos que nos ayuden a lograr lo que deseamos. Y sacar de nosotros los hábitos que nos están impidiendo lograr nuestros objetivos. Con eso en mente, te invito a meditar. Siéntate en un lugar donde te sientas cómodo, con tu espalda recta, pecho abierto, parvilla paralela al piso, manos sobre tus muslos con palmas hacia arriba y mirada ligeramente al entrecejo. Cierra tus ojos. Toma una inhalación profunda y exhala una vez más. Exhala y vuélvete presente. Última vez, profundamente. Exhala y exhala. Abantona todo pensamiento de preocupación y regálate este momento contigo. Profundizar en tu ser más elevado. Si hay alguna molestia en tu cuerpo, con tu intención, relájala. Y haz un pequeño chequeo general de tu cuerpo, relajando cada parte. Relájala tus pies, tus piernas, tu estómago, tu pecho, tus brazos, manos, garganta, rostro, tu cabeza, tu mente, tu corazón. Todos tus órganos internos, relájalos y llévalos a este momento presente. Abre tu corazón, llave tu mente y escucha estas palabras de Paramahansa Yogananda. Adquirir buenos hábitos y erradicar hábitos indeseables. Vuelvete hacia Dios y verás cómo te liberas de las cadenas de los hábitos y del medio ambiente. El ser que se identifica con el ego es esclavo. El ser que se identifica con el alma es libre. Estos patrones mentales hacen que te comportes de una manera determinada, a menudo en contra de tus deseos. Tu vida sigue esos surcos que tú mismo has creado en el cerebro. En ese sentido, no eres una persona libre, sino una víctima en mayor o menor grado de los hábitos que has establecido. La fuerza con la que estén arraigados dichos patrones determinará hasta qué punto eres una marioneta de ellos. Pero puedes neutralizar los dictados de esos malos hábitos. ¿Cómo? Creando patrones mentales de buenos hábitos, de hábitos opuestos. Y puedes borrar completamente los surcos de los malos hábitos mediante la práctica de la meditación. Si realmente deseas liberarte de tus malos hábitos actuales, el mejor recurso que dispones es la meditación. Cada vez que medites profundamente en Dios, se producen cambios beneficiosos en los patrones de tu cerebro. Repite esta oración para adquirir discernimiento y sabiduría. Dame sabiduría para seguir alegremente el camino de la rectitud. Permíteme desarrollar la facultad espiritual del discernimiento, que detecta el mal aún en sus más útiles formas y me conduce hacia los humildes senderos de la bondad. Ahora continúa con tus ojos cerrados y piensa en algún mal hábito del cual deseas deshacerte. Ahora firma con convicción diciendo, estoy libre de ese hábito ahora, estoy libre. Aférrate a ese pensamiento de libertad y olvida el mal hábito. Aférrate a ese pensamiento de libertad y olvida el mal hábito. Sintiéndote libre. Deshacerte. Deshacerte. Amén. Inhala profundo, exhala, comienza a mover tus pies, tus manos, conecta con el lugar donde te encuentras, lleva tus manos al pecho, posición de oración, cuando te sientas lista, listo, abre tus ojos, Namaste. Si te gustó este video, te invito a compartirlo y si deseas seguir recibiendo videos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Bendiciones.